A ver si nos levantamos y empezamos a bailar Una vuelta y otra vuelta, la noche está por empezar No sé dónde está mi chica, la veo en el lugar Hey chica, no me dejes por favor Hey chica, yo sé que es nuestro sabor Pero si las cosas cambian, voy a tratar de hacerlo todo mejor Está bueno así por hoy, está bueno así por hoy Está bueno así por hoy, está bueno así por hoy Y si no quiere volver, está bueno así por hoy Woo! Se va a dormir temprano, los espera su mujer Yo me quedo un rato solo, antes del amanecer Si es morocha, rubia o fea, cualquier bondi te deja bien Hey chica, no me dejes por favor Hey chica, yo sé que es nuestro sabor Pero si las cosas cambian, voy a tratar de hacerlo todo mejor No me dejes por favor, no te quiero más No te quiero más Gracias.